¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me toca! Bueno, ahora haré el tema de esto que estoy con la nana del agua. Y ya vos, yo os convido a si volé a vos que os quiero goben, o os que no os quiero goben, y volver a ver igualmente. Eh, que no a mí, la nana del agua, vale. Y ya vos, os placería hacer algún song que se aprecen, o que reprecen a la iga, o al ver. ¡Ahhh! 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 O, sois, o cosas así. ¡Ahhh! 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 ¡También podeu putejar, que es lo más habitual! ¡Ahhh! 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 Bueno, la nana del agua. ¡Ahí va! ¡Ahhh! ¡Ahí va! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sin ti Ya no sabes dónde ir Yo no sé dónde mirar De la pena que me da Verte así Largo silencio Vacío de afecto Puerta con puerta Ya llevan tus quejas Gritos sin fuerza Ya llevan tus quejas Ah, 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 ah No sé dónde mirar Me han recomendado que me aleje de mí Soy un hombre asustado Voy dando otras pies Qué idiotez por mi parte Por el amor de dos Consciente Hiperconsciente Consciente Hiperconsciente Te costé una nostalgia Van a conducir A pequeñas desgracias Que debí predecir Redecir el pasado Para no defraudar ¿A quién estuvo a mi lado Cuando me derrumbe? Cuando me derrumbe Consciente Hiperconsciente Soy consciente Hiperconsciente Soy consciente Soy consciente Soy consciente Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí está Pasa Muchas gracias Muchas gracias zcz